Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores y adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios es amor, por nuestro amor se oculta en el Sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien. Se queda en el santuario esperando a un justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios es amor, oh gran prodigio de amor divino, milagro sin igual, prenda de amistad. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Ahí estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Ahí estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Ahí estemos en comunión, gozando eterno bien. Nos libre, nos guarde y nos defienda, de todo cuanto no nos podamos librar ni guardar, en este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida. Dios Padre confesión, Dios Hijo comunión, Dios Espíritu Santo extremo opción. Mistero Altísimo de la Santísima y Beatísima Trinidad, danos Señor y Dios nuestro, tu sagrada y divina bendición. La de tu poder que eres nuestro Padre eterno, la de tu poder que eres nuestro Padre Jesucristo, la de tu poder que eres nuestro Padre, Dios Espíritu Santo, trino y uno en verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acto de constricción Oración Nos pesa de corazón haberte ofendido, haber ofendido a nuestro semejante y hermano. Nosotros nos proponemos hacer lo que estuviese de nuestra parte para perseverar en tu servicio y enmendarnos de todas nuestras faltas. Pero contando desde esta hora, con el auxilio de tu divina gracia y con los méritos de nuestro amado Jesús, por quien fuimos redimidos y llevados a la luz verdadera, nos disponemos a sufrir con paciencia las mortificaciones que por nuestras faltas tuvieras a bien enviarnos en beneficio nuestro. Así como te suplicamos, confiamos en que nos perdonarás y nos llenarás de tu divina gracia. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por esencia, presencia y potencia, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, te suplicamos que no dejes de reinar entre nosotros, que dispuestos estamos a hacer y a recibir lo que tuvieras a bien en tu voluntad, enviarnos en beneficio nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo el día de hoy. Señor, perdona nuestras faltas y haz que perdonemos a nuestros hermanos, con la caridad y el amor con que tú nos perdonas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal y desgracia, así sea. Ave María, Dios te salvó María y te llenó de gracia, el Señor fue contigo. Bendita fuiste entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros los pecadores e intercede por los desdichados en este día y en lo restante de nuestra vida. Oración dada por nuestro Dios, luz que ilumina es el sódio de mi Padre, ilumina las sinieblas de los que en ellos se encuentran. Desde tu trono supremo ser, apiádate de los que están sufriendo. Cetro de poder, baja y aquieta la naturaleza y obra milagro entre tantos que sufren. Dios de bondades de clemencia, que sufriste por el mortal cruel sacrificio, por el sangre derramaste. Una gota de esa sangre derrama cual bálsamo sobre la desgracia que aqueja a la humanidad. Padre amado, supremo hacedor, que en el hueco de tu divina mano tienes el destino del mundo y del mortal. Con el índice, Señor, señala el bien a la humanidad y con la diestra expele de ella su desgracia y su maldad. Mira, Señor, nuestros ojos lloran al ver cómo sufren nuestros hermanos, cómo te piden que tu clemencia y misericordia les acompañe. Padre, Padre, extiende tu diestra y con tu santo manto cubra a la humanidad. Oración De la mansión celeste a donde moras manda, Señor, tu aliento santo sobre nosotros, que nuestras más tristes y penosas horas podamos elevar nuestro pensamiento hacia ti. Tú que riges desde lo alto las acciones con tu divino y celestial poder. Haz, Señor, que corrijamos nuestras imperfecciones y lleguemos tu doctrina a conocer. Si con querer tan solo nos formaste para venir a cumplir tu santa voluntad, o acaso de la nada nos sacaste para evitar sin fin la oscuridad. No. Señor, desde el alto firmamento, mándanos un rayo de tu divina luz, que nosotros recibiremos siempre contentos lo que tú nos destines por nuestra cruz. Dios, aquí postrados, en el pueblo inmundo, te pedimos tu santa bendición, que en las miserias de este triste mundo obtengamos tu divina protección. No, Señor, no nos dejes en la desgracia, líbranos por tu amor y guíanos siempre con tu santa gracia para que podamos habitar en este valle terrenal. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, Señor nuestro. Creo que es el único y verdadero Dios. Creo firmemente que no ha habido otro Dios ni antes ni después del verdadero. Creo que es misericordioso, justo, perfectísimo y santo. Creo que es la sabiduría infinita y la luz verdadera. Creo que premia por las virtudes y mortifica por los vicios. Creo que es el juzgador de los hombres, que vi sus acciones y sabe sus pensamientos. Creo que se comunica con el hombre por medio del entendimiento como Espíritu Santo. Creo que todo lo que determina es bueno y perfecto y que nunca se ocupará de lo superfluo y malo. Creo que existe en su creación todo para conservarlo en beneficio de sus hijos. Creo que siempre ha mandado al mundo, hombres por quienes ha aconsejado las virtudes a sus hijos. Creo en Jesús como el hombre en quien Dios ocultó para salvar a sus hijos de los vicios. Creo que hemos de ser resucitados a la vida de la gracia. Creo en la iglesia que estableció Jesús, regida por el Espíritu Santo y en los apóstoles, modelo de perfecta caridad y humildad. Creo asimismo en María como madre de Jesús. Creo que fue mujer santa y pura. Creo en el perdón de nuestras faltas y en la vida eterna en el seno del Señor. Invocación para el descendimiento Excelso y soberano hacedor del universo, Dios trino y uno en verdad, en quien los hombres creemos y adoramos. Nosotros reunidos y congregados en representación de los siete sellos, las siete iglesias que Elías, el Hijo del Hombre, vino a plantar al planeta Tierra por tu voluntad, venimos a pedirte, a rogarte y a decirte que por tu poder divino, tu santo espíritu desciende entre nosotros, que nosotros lo esperamos postrados. Aleluya, aleluya, que la fuerza del Señor va a ser entre nosotros. Espíritu divino, de la primera persona de tu trinidad sagrada que eres Dios Padre, desciende poder infinito, ven Padre queridísimo, dueño de todo lo creado. Oh gran Jehová, no vean nuestras faltas, Señor, ya que contrictos y arrepentidos nos encontramos de nuestras múltiples faltas cometidas a tu divina y excelsa majestad. Señor, más eres nuestro Padre y nos perdonarás y escucharás en este instante nuestra súplica que le vamos hacia ti. Oh eterno, concédanos lo que te pedimos, por tu ser que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu divino, de la segunda persona de tu trinidad sagrada que eres Dios Hijo, desciende misericordia infinita, ven Padre Jesucristo, cordero molado por nuestras innumerables faltas, que descienda tu Espíritu divino de la escalada de perfección a la de Jacob, para que dirija sus rayos universales, para que escuchemos tus dulces palabras de amor y caridad. Ven, cordero redendor, a remediar nuestras cuitas, nos encontramos atribulados por el dolor de nuestras propias faltas. Ven, Padre amoroso, ven a recibir a tus hijos, que con tus dulces palabras nos confortaremos para seguir en este destierro, porque lejos de ti nos encontramos, lejos de nuestra patria verdadera. Mira, Señor, somos los caminantes, errantes, porque nuestro Espíritu no tiene tu paz divina, porque nos hemos apartado de ti. Hemos perdido tu divina huella, y perdidos en el desierto nos encontramos, sedientos, hambrientos y desnudos de ropaje, porque consigo no llevamos sobras de caridad de amor. Pero tú, Señor, que eres fuente inagotable de bondad, vendrás de nuestra ayuda, y con tu divina fuerza nos confortarás para seguir nuestra jornada terrestre. Concedernos lo que te pedimos, por la sangre que derramaste en el ara santa de la cruz, para redimirnos a nosotros los pecadores. Reciba nuestras preces, Padre amoroso. Somos indignos de que nos escuches. Somos los blasfemos, somos los rénegos, somos los que prevaricamos y mancillamos. Somos los fariseos. Pero tú eres nuestro Dios y Señor, y nos perdonarás por tu ser que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Divino de la Tercera Persona de tu Trinidad Sagrada que eres Dios Espíritu Santo. Desciende luz divina e ilumina nuestra ceguedad para que veamos nuestras propias faltas y no veamos las de nuestros hermanos, para que te amemos, Señor, en verdad, para que no te atribuyamos imperfecciones, sino que siguiendo tu obra divina, caminemos, Señor, por el sendero de luz y de verdad que tú nos has venido a trazar, y que nosotros, cual malos discípulos, no queremos transitar, pero que con tu luz divina iluminados nos encontremos para emprender nuestra marcha, siguiendo en aquel camino tu huella divina. Concélenos lo que te pedimos por nuestra Purísima Madre, que sea ella la que en este momento pida por nosotros los desamparados. Te lo pido, Señor, por nuestro guía espiritual. En este momento, te hago presente las cárceles y los presidios donde se encuentran recluidos nuestros hermanos, que no blasfemen, que con tu fuerza divina sean sumisos y obedientes, y que cuando abandonen aquellos lugares arrepentidos se encuentren pidiéndote el perdón. Te hago presente, Señor, a mis hermanos, que en el lecho del dolor se encuentran llenos de cuitas, pero tú eres el doctor de los doctores, mándales tu caridad, porque les hace falta tu bálsamo divino, y envieres lo que sea tu voluntad. Te hago presente, Señor, a mis hermanos, los que en la infandad se encuentran, los que no tienen un techo donde cubrirse de la intemperie de los tiempos, pero tú, como buen padre, los recibes y con tu manto divino los cubres. Te hago presente todas nuestras necesidades. Escucha lo que nuestro espíritu te pide. Perdona nuestras faltas, no contemples nuestras iniquidades. Escúchanos, Señor, para que reunidas nuestras voces a los coros de tus ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ancianos, justos y jóvenes, no cesemos de cantar, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hosana, Hosana, que la fuerza del Señor ya es entre nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Padre, que estás en los cielos y en la tierra, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a vosotros, hombres y mujeres que vives y moras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a vosotros, hombres y mujeres que vives y moras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a vosotros, hombres y mujeres que vives y moras de buena voluntad. Una vez más, mi espíritu desciende de la escala de perfección a la de Jacob para venirte a recibir Israel. Y venida sea divina, Señor, una vez más en tu vida, que es tu pueblo bendito de Israel, que le ama a Dios. Bendita seas, guía de multitudes, y a vosotros, espíritus encarnados y desencarnados, que una vez más habéis escuchado el tintinar de la campana sonora de Elías, que os ha hecho el llamado y aquí estáis. Que de regocijo soy, Israel, porque heme aquí, rodeado entre vuestros espíritus, que venís una vez más a alimentarse de la palabra. Israel bendito, aposenta en este instante, en este banquecillo que os ha sido preparado para vosotros. cierra vuestras pupilas y afina vuestro oído para escuchar de este bendito concierto que una vez más por voluntad del Eterno es para vosotros para aquietar vuestra mente y para escuchar desde el fondo de vuestros corazones de todo cuanto me venís haciendo presente, Israel. Y regocíjate conmigo, Israel, porque así es como vuestro Padre os quiere contemplar a cada instante en armonía con las divinidades en esta comunión espiritual en la que venís presentándote de aquel limpio corazón y sois por un momento a dejar el trajinar de vuestro mundo material y por un instante vuestro espíritu es a congregarse con las divinidades porque en verdad te digo, Israel, que como hijos de vuestro Padre eterno venís necesitando de aquel alimento espiritual que usted ha de fortalecer y te ha de ayudar en todas de aquellas de tus necesidades, Israel. Porque no es casualidad que venís necesitando este alimento y a cada momento venís a reunirte con las divinidades y en verdad os digo, Israel, que así como en este instante en el que venís hambriento y sediento, usted quiere contemplar el Padre a cada instante Israel. Esta comunión os la debes llevar a diario para que seáis en aquella paz y en aquella armonía en vuestros propios corazones y vuestros propios hogares para que seáis hacer avante en todas vuestras necesidades porque ve y contempla que cada que os se alimenta de mi bendita palabra sois en fortaleza y sois en aquella claridad en vuestros corazones y vuestras mentesillas Dios te ama Él te quiere contemplar a cada instante Israel en esta comunión que es la que te ha de fortalecer porque no te quiere ver sufrir en aquella gran necesidad en aquella enfermedad no se quiere ver sufrir con aquella grande aflicción pues en verdad te digo Israel que a cada instante que mantengas la comunicación con mi padre en aquella oración al amanecer o sentirás vuestro corazón reconfortado vuestra mente aquietada vuestro espíritu fortalecido y en verdad y en verdad habrá de desaparecer vuestra preocupación porque a cada instante que vengáis a entregar al padre aquella de vuestra súplica o será escuchada o será escuchada porque lo he dicho en mi palabra al que llama se os abrirá y de todo aquello que busquéis encontrarás Israel porque si vienes buscando al padre en la sanación de vuestra materia en verdad Israel que por esta comunicación en espíritu vuestra materia se ha de fortalecer y la oscuridad o se habrá de apartar porque habrás de vibrar en aquella armonía de paz que solo las divinidades sois capaces de obrar en vuestros corazones madre de Sion no esperéis las siete albas para venir a contar de vuestra aflicción al padre pues a cada instante os puedes platicar con las divinidades desahogar vuestras preocupaciones y entregar a la voluntad del eterno del eterno porque así os quiero contemplar Israel y así es la voluntad de mi padre porque habéis de notar Israel que al término de esta comunión podéis estar en paz y en armonía por un instante pero en verdad que si dejas pasar aquellos de tus días nuevamente vuestras mentesillas se van llenando de toda aquella confusión que no es grata a la voluntad de mi padre porque su voluntad es que a cada instante puedas hablar de aquello que te acongoja porque voy soy siendo en aquella gran pereza en la que solamente clamas al padre y le dice padre ayúdame y sois Israel en aquella pereza espiritual en la que no eres capaz de estructurar vuestro pensamiento y pedirle al padre con toda claridad en que te ha de ayudar ese ese instante israel en el que sois claros con lo que vais necesitando el padre os da y también nos aclara vuestra mente de todo aquello que debes rectificar en vuestro andar Israel porque en verdad que si en la angustia viene siendo por vuestros vástagos también habéis de reflexionar Israel en aquellos comportamientos que os te van angustiando pues tú que eres la madre de Sion habéis de reflexionar en aquello que vais enseñando a vuestros vástagos si en verdad les habéis enseñado de la existencia del todopoderoso del eterno les habéis enseñado de aquella gratitud que vosotros mismos por instantes vais olvidando dar al padre os habéis enseñado a orar padres y madres de Sion no es la voluntad del padre que os viváis angustiados por vuestros vástagos pues en verdad que el padre os ha venido diciendo a cada instante que debéis alimentar a vuestros vástagos con aquella tabla de la ley con aquel ejemplo y en verdad que no seréis en la angustia por ellos porque habéis educado su corazón y su entendimiento ya habéis hablado de la existencia de el todopoderoso en verdad Israel que el padre os ha derramado alba tras alba de todo aquello que usted va a fortalecer a cada instante a través de diversos entendimientos su enseñanza es la misma Israel pero vosotros por instante sois olvidando aquel instante de oración aquel instante en el que puedes unir vuestro espíritu a las divinidades y armonizar vuestra propia materia y vuestros pensamientos para que en vuestro día a día en aquel instante en el que tu hermano es en aquella agresión vosotros sois capaz Israel de repelerla y sois capaz de mantener aquella calma y aquella agresión no os tocará y no logrará aquella intención porque detrás de toda agresión la intención Israel es desarmonizar vuestro espíritu y vuestra materia y es hacer que vosotros vayáis siendo también el agresor y no con vuestro hermano Israel sino con los propios vuestros y con vuestro propio espíritu pero si vosotros Israel estáis preparados con aquella oración con aquella unión al Padre en verdad que vais a lograr mantener aquella paz en vuestros corazones y en vuestra materia y esa oscuridad no os podrá tocar Israel y en verdad que cuando necesites de aquella línea para tomar una grande decisión estarás listo Israel para discernir y para tomar aquella decisión que mejor os convenga a vosotros y a vuestros hermanos porque es la voluntad de mi Padre Israel que cuando venga aquel momento difícil os lo puedas evolucionar con grande sabiduría y con aquella confianza de que el Padre os está con vosotros a cada instante y ninguna maldad os sabe poder tocar pero en verdad Israel que para todo eso que vais necesitando debéis trabajar arduamente en vuestro espíritu habéis de alimentarte a cada instante porque aquí mi palabra a través de una y otra cerebreza porque la podéis encontrar en aquellos papiros y en verdad que también mi palabra os habrá de llegar en aquel instante de silencio en aquel instante en el que has de poner en pausa vuestro trajinar humano y solamente habrás de escuchar el silencio y aún así Israel bendito mi padre os te fortalece con aquella vibración de paz y de amor y en verdad que también te has de fortalecer en cada momento en el que me contemplé en aquel menesteroso que viene buscando de vuestro consejo de vuestra compañía de vuestro auxilio en aquel momento de enfermedad de vuestra paz en aquel momento de desgracia en aquel instante en el que con tu propio pensamiento y vuestro clamar al padre habéis de entregar aquella luz en una situación difícil así pues Israel una vez más preparado has quedado pues si en verdad has de aquilatar mi palabra y la has de llevar a cabo en cada instante bendecido eres Israel vosotros y los vuestros y en este instante soy también a entregar aquella antorcha de luz a vosotros espíritus que habéis dejado la materia en este terreno yo te entrego esta antorcha de luz para vuestra evolución espiritual y por vosotros Israel que os habéis congregado en el espíritu con mi divina palabra habéis de recibir en vuestros hogares de mi paz y mi armonía y habéis de recibir también todo el terreno porque soy a entregar mi bendición de norte a sur y de este a oeste en mi nombre que soy el padre el hijo y el espíritu santo soy también a bendecir de de este líquido vital en sus diversos estados en aquellos mares en aquellos ríos en aquellos lagos en aquellos manantiales soy soy una vez a armonizarlos y a limpiar toda impureza que os pueda ver porque en verdad que también soy bendecir toda la fauna en los mares y en la tierra soy a bendecir a toda humanidad y soy una vez más a retener de aquellos pensamientos malvados de aquellos pensamientos oscuros y aún de aquellos hechos que hacen aquellos de mis hermanos que no han podido conocer al padre y que van siendo en aquella rebeldía y en aquella oscuridad que hace que sean en la confusión y sean a emanar de aquella maldad en estos instantes os los retengo sirva una gota de mi sangre divina para apartar la oscuridad y la maldad israel bendito pues he dicho al principio de mi palabra que toméis y llevéis de todo cuanto está en esta mesada espiritual porque todo aquello que venís necesitando os lo podrás encontrar aquí y en estos instantes no podéis tomar y con esa grande fe habéis de quedar satisfecho toda necesidad que en este instante me venís haciendo presente Israel y por vosotros que humildemente habéis por un corto instante hecho presente vuestro arrepentimiento yo te recibo Israel y una vez más intercedo ante mi padre por vuestras faltas y una vez más aligero vuestro espíritu y os te digo Israel que sigáis en el camino de mi padre y dejéis esas cargas y te aligeres de todo cuanto venís cargando porque soy entregarte mi perdón y mi bendición y la voluntad de mi padre es que vayáis siendo en aquella redención y en aquella rectificación de cada paso de cada decisión Israel bendito que venís necesitando el alivio de vuestra carne en verdad que si en estos instantes os has penetrado en mi bendita palabra has de ser fortalecido por la voluntad del eterno y también entrego a toda la niñez bendita de este terreno por vosotros padres de Sion que ahora si velas por vuestros vástagos y por aquellos otros bendita niñez que os ha sido abandonada por vuestros progenitores y aquí que el padre celestial y vuestra madre os no ha de abandonar a cada instante o son acompañados por la madre y reina del universo Israel hecho está una vez más no me retiro de entre vosotros porque en cada respiro sabes que voy siendo con vosotros bendito seas Israel adiós oh padre todos nos vamos y te dejamos el corazón solo pedimos padre amoroso que no nos falte tu bendición jesús divino oh dios del cielo padre amoroso mi gran creador tú eres mi fuerza y mi consuelo la paz de mi alma mi único amor cuando agobiado de mis pesares en tus altares halló el perdón oh dulce padre de mi esperanza en ti descansa mi corazón para dar gracias te alabamos señor dios todopoderoso creador del cielo de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles confesamos que eres el creador del universo entero a ti padre eterno en quien los hombres creemos y adoramos a ti todas las cosas que tú creaste te aclaman santo 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 tú llenas el cielo y la tierra de tu gloria a ti te llamaron los profetas a ti te aclamaron los apóstoles a ti te alaban los inocentes que no se corrompen con los malvados a ti la iglesia santa te confiesa en las partes que creen en ti padre eterno de gran majestad te adoramos representado en la persona del hijo y seguiremos adorándote representado en la persona del espíritu santo a ti oh dios nosotros adoramos tú nos libertas de perder tu gracia tú nos has de dar tu gloria y en ti viviremos tú estás a la diestra del padre y de todo aquel que te llama y has venido al mundo a juzgar a los hombres por tanto que esperamos de ti te rogamos padre nuestro nos socorras con tus beneficios queremos ser el número de tus justos en la gloria eterna concédenos señor lo que te pedimos pues eres nuestro padre salva tu pueblo dios mío dale tus bendiciones a estos tus hijos gobieranos dios mío tú que estás entre nosotros todos los días te manifestaremos nuestra gratitud por los beneficios que recibimos de ti alabaremos tu santo nombre en esta vida y después en la eterna líbranos a nosotros obre sobre nosotras tu misericordia y te pedimos que no seamos confundidos eternamente así sea